si me he pasado el mensaje no se si alguien tiene algún testimonio pase por aquí mi hermano yo voy a cuanto esta allá allá arriba en el cielo pero hermano dijo que si alguien quiere cantar es un testimonio voy a cambiar miren baron mientras nosotros cantemos unanimo uno con otro nos olvidemos de todo aquí no va a caber porque tiene que haber un gozo un gozo en su labio que cuando los hermanos ven aquí nosotros tenemos contentos gozosos no con una cara seria y tu veras que sean dos o tres pocos se contagia se contagia el pueblo bueno el señor no va a hablar ahorita con un mensaje no se que estén por aquí usted ve el paparito este paparito siete generaciones gente nueva yo lo juro tengo un hermano que se llama Eddie Rodríguez Eddie Rodríguez yo salia con el que estaba en Nueva York a diferente y eso a reclarar el fondo misionero con el y el partido para allá son mil cuando yo vio en Nueva York y el me dijo por todo ser así conmigo que me ponía a tener que yo tuviera en cada lugar en cada ofrenda de esas misioneras que es conectado te voy a regalar algo pero bueno un regalo igual yo siempre yo siempre lo veía cantando con los palitos aunque yo no lo sé cantar muy bien pero teatro eh me regalo mi hermano Marte le voy a regalar esto para que usted lo siga sumando y cada vez que usted vaya sea que yo parte como el señor uno sea quiero que tu palito siga hoy hoy yo digo lo mismo sea que yo parta no parta mi esposa... dáselo a un hermano para que no siga cantando o si no me lo llevo conmigo con él ehhh ¡¡AY 가지고! Ж allá usted no se va para mí Pero yo sé que si yo no, lo amo todo. Y vamos a cantar, te voy a dar una roga para la roga del Señor. Vamos a cantar, mira las almas como caminan. Gloria a Dios. ¡Oh, bueno! Saludos a todos. Televidente de la Fuera de la Palabella. Es más que si me pongo a mencionar a los dos, aquí tenemos 228. Ahora mismo me están gozando. Esperamos que algún día vuelva para acá. Pero ¿qué pasa? Para ellos volver para acá. Yo tengo que estar preparado como recibido. Todavía seguro que no estoy preparado para recibir. ¡Ay, santo! Él quiere que yo permanece a que se miente un poquito. Mira las almas como caminan. Buscando el gozo, buscando la paz. Pero no busca a Jesucristo. Que el que la tiene y el que la va. Pero no busca a Jesucristo. Que el que la tiene y el que la da. Pero no busca a Jesucristo. Que el que la tiene y el que la da. Pero no busca a Jesucristo. Que el que la tiene y el que la da. Pero no busca a Jesucristo. Buscando el gozo, buscando la paz. No busca a Jesucristo. No busca a Jesucristo. No busca a Jesucristo.